Que digan que comentan Que nos juzguen si desean Que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Turn off the lights Si él te habla de mí y te cuenta Que aún yo lo quiero Si te dice que ha sido feliz Solamente en sus brazos Y lo que hubo entre nosotros Una historia de locura y de pasión Eso es mentira porque solamente un beso De mis labios se robó Si él te habla de mí y te dice Que aún yo lo extraño Que pronuncio su nombre en silencio Hasta cuando te amo Dime el derecho que merezco Yo te pido en el nombre de este amor Y ese que dice ser tu amigo Solo es un charlatán, un perdedor Si él te habla de mí Por despacho no sé Guarda un hombre cabal No habla de una mujer Yo menos para fabricarle Tan solo mentiras Si él te habla de mí Porque yo lo dejé Y se muere de pelo Sabiendo que él No podrá ser jamás como tú El dueño de mi vida Si él te habla de mí Porque su corazón No se ve si se no quiere perder Si él te habla de mí No lo escuches Y aléjate de él Si él te habla de mí Y te dice Que aún yo lo extraño Que pronuncio su nombre en silencio Hasta cuando te amo Dame el derecho que merezco Yo te pido en el nombre de este amor Y ese que dice ser tu amigo Solo es un charlatán, un perdedor Si él te habla de mí Por despacho no sé Guarda un hombre cabal No habla de una mujer Mucho menos para fabricarle Tan solo mentiras Si él te habla de mí Porque yo lo dejé Y se muere de pelo Sabiendo que él No podrá ser jamás como tú El dueño de mi vida Si él te habla de mí Porque su corazón No se ve si se no quiere perder Si él te habla de mí No lo escuches Y aléjate de él Si él te habla de mí Si él te habla de mí Y te cuenta Que aún yo lo quiero Si te dice que ha sido feliz Solamente en sus brazos Y lo que hubo entre nosotros Una historia de locura Y de pasión Eso es mentira Porque solamente un beso De mis labios se robó Si él te habla de mí Y te dice que aún yo lo extraño Que pronuncio su nombre En silencio Hasta cuando te amo Dame el derecho Dame el derecho que merezco Yo te pido en el nombre De este amor Ese que dice ser tu amigo Solo es un charlatán Un perdedor Si él te habla de mí Por despacho no sé Cuando un hombre acabara No hablas de una mujer Yo menos para fabricarle Tan solo mentiras Si él te habla de mí Porque yo lo dejé Y se mueve la fea Lo sabía Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Los veo Yo daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no falla 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 No falla